Este programa lo que pretende hacer es vehicular dinero que viene de Europa hacia proyectos innovadores. Y qué mejor que hacerlo de forma competitiva en el que muchos competiréis y que habrá unas personas que decidirán con mucho criterio qué proyectos van a ser los ganadores y qué proyectos van a recibir financiación.